La Presidente del Senado, Eva Copa, da positivo al coronavirus. Los exámenes de COVID-19 de la Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, dieron positivo a la enfermedad, por lo que la asambleísta deberá de guardar aislamiento mientras se recupera. Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a COVID-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario. Me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la Asamblea. Seguiré trabajando vía plataformas virtuales, escribió Copa la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter. Hace dos días, la asambleísta del Movimiento al Socialismo había dado a conocer que ingresó en aislamiento voluntario como medida preventiva mientras se esperaba el resultado de la prueba que se realizó, que hoy conocemos a dado positivo. Informo desde el Estado Plurinacional de Bolivia para Lado Rec, Juan Carlos Polanco.